El mensaje de El Kun Agüero para Messi, Depol, Papu y Paredes Que disfruto mucho verlo jugar y sobre todo que estén tan unidos como siempre, que eso es lo que más me gusta Este 7 de diciembre El Kun Agüero ha realizado una transmisión en Twitch junto a varios jugadores de la selección argentina Como principal invitado se encontraba Lionel Messi mientras que poco a poco se fueron sumando El primero en llegar habría sido El Papu Gómez y ya luego lo habría seguido Leo Paredes junto a Depol Y si bien el stream habría sido sobre charlas y mucha risa, al finalizar tuvo un hermoso momento Y fue cuando El Kun Agüero les habría dedicado unas palabras para el enfrentamiento que tiene la selección argentina contra Países Bajos en cuartos de final Che bueno, loco, gracias, suerte lo mejor para el viernes Y el otro día dije yo, pase lo que pase, la verdad que para mí ustedes son unos fenómenos como persona Y la verdad que siempre, digamos, la victoria de ustedes para mí también es para mí Y estoy muy feliz que, bueno, que estén vistiendo esta camiseta O sea, ahora de afuera que lo veo, la verdad que lo disfruto mucho Y también sufro bastante, pero la verdad que disfruto mucho verlo jugar Y sobre todo que estén tan unidos como siempre, que eso es lo que más me gusta Que del año pasado que estuve, están juntos, o sea, todavía Y eso la verdad que me pone muy feliz porque siento que también yo estoy ahí, pero bueno, no estoy Pero me pone muy feliz que esté todo bien Bueno, gracias chaval, nosotros también te queremos mucho, te extrañamos a vos, a Gio Y siempre están acá, sabés que siempre están presentes Un saludo grande ahí a toda la gente que estaba presente ahí y nada Chau Kuni Bueno, chau chicos, gracias Y los quiero mucho, abrazo, cuídense, chau pa Chau 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 Chau